¿Cuál es la cuestión? A partir de este momento. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dar... Bienvenidos entonces. Vamos a dar inicio a nuestra actividad sobre el tema de la remunicipalización, experiencias de remunicipalización. Es un tema de mucha importancia a nivel internacional. Y en este caso estamos considerando dos experiencias que tuvieron lugar en España, de lo cual vamos a hablar en un momento. Hoy vamos a tener como invitados a Edurne Bagué, que hasta hace poco era estudiante de doctorado en México, aunque ella es originalmente de Cataluña, que precisamente trabajaba en su tesis de doctorado, procesos de remunicipalización, y en particular el de uno de los que vamos a considerar hoy, que es en Terraza. Estamos con nosotros a Teresa Arredondo Arranz, que es directora del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Ayuntamiento de Valladolid. A José Manuel Martínez Fernández, vicesecretario general del Ayuntamiento de Valladolid también. Ellos van a tener a cargo una presentación sobre la experiencia de Valladolid, que es muy importante también. y Ana Cris Pizucarratz, directora del Ayuntamiento de Terraza en Cataluña. Entonces, vamos a pasar rápidamente al primer bloque. Vamos a invitar entonces a Teresa Arredondo Arranz, con la presentación, junto con José Manuel Martínez Fernández, del caso de la remunicipalización del Ayuntamiento de Valladolid. Hola, buenas tardes. Soy José Manuel Martínez, del Ayuntamiento de Valladolid. Por atender un poco a las cuestiones que nos... ...de Valladolid, que coincide con dos hechos fácticos. Por un lado, un cambio político en la corporación municipal. Pasamos de 20 años de gobierno del Partido Conservador, del Partido Popular, a un gobierno más progresista, con el Partido Socialista e Izquierda Unida. Y coincide ese momento con la finalización de la concesión que se había otorgado a Aguas de Barcelona 20 años atrás. Coincidiendo en la necesidad de replantearse qué hacer con el agua... ...plantean los planténicos si era posible una gestión directa del agua. Venimos de un periodo, desde el año 2015 en adelante, donde en España hay un movimiento social a favor de una mayor gestión pública de los servicios públicos y empezamos a estudiar este proceso. Yo os voy a hablar un poco de una visión un poco general de los servicios públicos en España y de la regulación, porque conociendo la regulación veremos qué problemas hemos tenido que salvar para hacerlo. Y Teresa nos cuenta más un poco el proceso práctico de ese cambio de la gestión... ...dificultades porque muchas demandas judiciales, pero en realidad no tendría que haber sido así porque realmente había un contrato que terminaba en el año 2017, quiero recordar, y al terminar ese contrato la empresa debería dejar el servicio. Sin embargo, es muy habitual que las empresas concesionarias intenten por todos los medios alargar sus concesiones de manera casi indefinida. Bueno, lo que partimos es de que en el Ordenamiento Jurídico Español y yo creo que también en el Comunitario, lo que hay es una obligación. Todo el sector público tiene que prestar los servicios públicos para satisfacer el interés general de la manera más eficiente. ...leyes tanto de Administración General como de régimen local en España. Todos los servicios municipales tienen que ser prestados de la manera más eficiente y sostenible. Ya en el reglamento de servicios del año 55, que sigue en vigor, decía que a la hora de decidir la forma de prestar un servicio, hay que hacerlo de aquella manera que ofrezca las formas, las condiciones más ventajosas para los usuarios. En nuestra Ley de Economía Sostenible, del año 2011, ya se dice que la eficiencia, la eficacia de la economía y la calidad deben presidir las políticas públicas. Por lo tanto, lo que está claro es que... ...absoluta, para decir, ni es una idea política, pues mi color político me lleva a la gestión indirecta, a la gestión privada, en cambio yo soy de otro color político y tengo que hacer una gestión indirecta. No es esa la idea que rige nuestro ordenamiento jurídico, sino que hay que ser algo más objetivo. ¿Cuál es la forma más objetiva, más eficiente y sostenible posible para dar un servicio de calidad a los ciudadanos? Por lo tanto, la remunicipalización, en el caso de que esté estenalizado, o la municipalización, proceso cuando se inicia un servicio que no existiese, si estuviese prestando, no es tanto una opción política, sino una obligación de servicios a los ciudadanos. En España, varios profesores universitarios y barajos didácticos, durante estos años en los que ha habido un mayor movimiento de los procesos de remunicipalización, sobre todo a partir de 2015, ha habido varias publicaciones, incluso de exministros de gobiernos progresistas, diciendo que la remunicipalización no era una forma, la prestación directa no estaba bien vista, digamos, por las normativas comunitarias, y sin embargo, la directiva de concesiones de la Unión Europea lo que dice es que se concede libertad, que rige el principio de interés general, de manera que le parezca más evidente, más eficiente. En España, tomando esa normativa comunitaria, nuestra ley lo que dice es que la externalización es siempre subsidiaria de la prestación directa y que, en todo caso, a la hora de decidir la forma de prestar el servicio, hay que analizar cuál es la forma más eficiente y sostenible. El Tribunal de Luxemburgo ha dicho muchas veces que la contratación es subsidiaria de la prestación directa y, en el caso de una sentencia concreta, de las muchas que hemos tenido en el caso de la remunicipalización del agua en Valladolid, expresamente el juzgado ha dicho que ni el derecho comunitario ni el derecho de interpuesto es decir, que forzosamente contar con un empresario para prestar servicios públicos. En esta línea, en esta orientación, partimos nosotros de la necesidad de ofrecer un servicio de calidad y vigilar permanentemente cómo se presta ese servicio, ya sea de manera directa o indirecta, para conseguir que los ciudadanos tengan el servicio en la mejor relación calidad-precio. Partiendo de esta idea general, lo que nos encontramos nosotros en el 2016 es ante una concesión que va a terminar y nos planteamos en primer momento cómo más eficiente y sostenible posible, partiendo de una situación de concesión a un nuevo equipo de gobierno que era más partidario de una gestión directa. Pero convencimos al equipo de gobierno, en este servicio y en otros varios más en los que se planteó inicialmente la remunicipalización, que habría que hacer en cada caso un estudio específico para determinar si la prestación directa iba a ser más eficiente y sostenible, si iba a permitirnos ofrecer a nuestros ciudadanos un servicio al menos de la misma calidad a un precio más interesante o de mejor calidad, aunque el precio fuese un poco superior. Y en ese primer trabajo empezamos a analizar esa concesión que teníamos. Ya voy a dejar paso al agua, pero lo que más nos llamó la atención, aquí vemos en esta imagen muchos procesos de remunicipalización en España que empezaron en torno al año 2015, pocos al final han acabado con éxito y siempre en prestaciones menores, sobre todo porque en grandes concesiones nos enfrentamos a grandes corporaciones empresariales con un gran poder, no solo de presión, sino una estructura de jurídicos y de economistas capaz de envolvernos o de superarnos. Una pelea que hemos tenido que pasar en todos los sitios. Aquí vemos varios ejemplos de remunicipalizaciones, pero siempre quizá ninguno tan grande como el agua de Valladolid y de Terrassa. Se han privatizado o se han recuperado servicios pequeños y luego otros más grandes que se han intentado, pues han sido anulados o se ha renunciado a ello. En nuestro caso, no teníamos que resolver ningún contrato vigente, sino que iba a terminar un contrato y nos ponemos a analizar cuál es la forma más eficiente y sostenible de prestar el servicio. Y para ello, nos contará la Teresa cuál ha sido el proceso que hemos seguido y en qué momento estamos. Pero sí que partíamos de una conciencia clara de que la legislación española permitía o era partidaria de que la gestión directa era la preferente y que, en todo caso, para ir a la gestión indirecta, había que hacer un concienciado análisis en cada servicio de cuál era la forma más eficiente y sostenible de prestar el servicio. Continúo yo, si quieres, José Manuel. Bueno, buenos días, buenas tardes. Como comentaba José Manuel, coincidió prácticamente en el tiempo las elecciones municipales en las que los partidos políticos que formaron gobierno tenían en sus programas electorales el análisis hacia un cambio de gestión, gestión directa o sociedad de economía mixta. De momento no había una decisión pretomada, pero sí esa voluntad de hacer ese... ...en mayo del 2015. Y, como decía José Manuel, la concesión finalizaba el 30 de junio de 2017. Entonces, uno de los primeros encargos que tenemos los técnicos en el Ayuntamiento de Valladolid es empezar a estudiar en qué punto estamos en el servicio de agua, abastecimiento, saneamiento y depuración. Lo primero que se creó fue, desde agosto de 2015, se nombró un interventor de los contratos para conocer exactamente cuál era el problema. En toda la empresa privada se pierde bastante control, se pierde bastante conocimiento, como después veremos que así se produce. Entonces, empezamos a hacer un informe sobre cómo estaban nuestras infraestructuras, cómo estaban nuestros servicios. Nos encontramos con un servicio con una capacidad de producción de 30 millones de metros cúbicos al año, con un consumo aproximado entre Valladolid y el Alfot de unos 20 millones de metros cúbicos, una red de 622 kilómetros y de ese 30 kilómetros en cuanto a saneamiento y la problemática, que ya se intuía, que estas redes, tanto la de saneamiento como la de abastecimiento, están muy deterioradas, están fuera de su vida útil y requieren una gran renovación. La antigüedad media de la red de abastecimiento era de unos 26 años y la antigüedad media de la red de saneamiento de unos 32 años, fuera de su vida útil y con unas constantes averías. ¿Esto era un problema del concesionario solo? No, era un problema de que el ayuntamiento con el canon que recibía del concesionario todos los años, no lo dedicó a las redes. Por lo tanto, nos encontramos en ese análisis que hicimos, que fue lo primero que hicimos, que hicimos, con unas necesidades de inversión tanto en redes como en la planta depuradora de aguas residuales y las potabilizadoras, unas necesidades de inversión de en torno a 180 millones de euros. En los próximos 15 años, en ese análisis. Claro, desde ese momento lo que teníamos que analizar era la forma más eficiente de prestar el servicio público teniendo en cuenta que teníamos que invertir 170 millones de euros en los próximos 15 años. Porque toda la vida se hace, se hace para analizar cuál es esa forma eficiente, o bien la gestión directa sin un órgano diferenciado, o bien la gestión directa a través de una sociedad o una entidad 100% pública, o una sociedad mixta, o una concesión. Analizamos básicamente esos cuatro modelos, hay alguno más, pero analizamos esos cuatro modelos desde sus cuentas para ver con cuál de esos modelos podíamos conseguir acometer esas inversiones con la menor subida de tarifas o ninguna subida de tarifas. Y ese objetivo final desde un punto de vista de procedimiento y de procedimiento legal se hace a través con un primer acuerdo plenario en el que se encomienda crear una comisión politico-técnica que elabore una memoria en la que se muestre de forma abierta y transparente a los públicos para conseguir ese objetivo. Esa comisión politico-técnica elabora esa memoria y se llega a la conclusión de que la forma más eficiente es la gestión directa a través de una entidad de derecho público. La documentación está toda en la página web, si alguien quiere acceder a ella o me la puede pedir, le doy la ruta de cómo se llega a esa conclusión. Pero básicamente se llega a esa conclusión porque las formas privadas hay que compartir el beneficio con el socio privado es algo claro y para poder llegar a hacer lo que necesitábamos es que ese beneficio fuera un beneficio público, un beneficio para las propias redes. Y entre la forma de gestión directa sin un órgano especial y la forma de gestión directa con una sociedad, nos decantamos por la sociedad porque con las limitaciones que nos impone en España la ley de estabilidad presupuestaria podríamos llegar a tener que acudir a un endeudamiento que lastrara otras inversiones del ayuntamiento. Es decir, si tenemos un techo de gasto, si tenemos un nivel de gasto limitado, si lo dedicamos al agua, probablemente no lo podamos dedicar a los servicios sociales. Creando esta entidad, por ejemplo, creando esta entidad lo que conseguimos es que lo que se genere para el agua se invierta todo para el agua y que ni pueda otras políticas públicas aprovecharse del agua como había sido en el periodo anterior, ni al revés, ni se dejan de hacer otras políticas públicas para hacer las inversiones que eran necesarias en el agua. Con esos cuatro según la cual cuantitativa y cualitativamente la mejor forma de gestión era crear, en este caso, una entidad pública empresarial local, se lleva a un acuerdo de pleno que se produce el 28 de diciembre de 2016, es decir, escasamente o justo seis meses antes de que finalizara la concesión. ¿Si puedes poner la siguiente diapositiva, José Manuel? Bueno, ese acuerdo plenario muy rápidamente aprueba esa memoria política es la mejor forma de gestión, se constituye esa entidad pública empresarial local y se aprueban sus estatutos, se ascribe todo el patrimonio municipal relacionado con las redes de abastecimiento, saneamiento e infraestructuras a esa entidad, se ordena que se empiecen a redactar el reglamento y las tarifas y el presupuesto de 2017, se clasifica esta entidad, bueno, a efectos de las retribuciones de los directivos públicos y de la composición del órgano de administración, se publica en el boletín oficial se inscribe en entidades del sector público estatal el día 18 de enero de 1917 se publica y empieza a dar sus primeros pasos. Antes de empezar de tener de haber abandonado la empresa privada la concesión como decíamos es el 1 de julio de 2017 había una serie de acuerdos que adoptar si puedes poner la siguiente diapositiva en el momento en el que se adoptó ese acuerdo decimos el 28 de diciembre de 2016 empieza la reacción contraria tanto de la empresa como de un sector político empresarial contrario a que se adopten decisiones sobre la gestión directa de los servicios públicos y empieza una avalancha de recursos de la que salimos muy bien parados creo que porque en primer lugar la primera concesionaria es presentar alegaciones a la memoria justificativa antes del acuerdo del pleno como no se le dio una respuesta para ello satisfactoria presentaron un recurso de reposición contra dicho acuerdo los recursos de reposición en el ordenamiento jurídico español se presentan contra el mismo órgano que dictó el acto en este caso el pleno del ayuntamiento y se resuelven por ese mismo órgano y una asociación de vecinos de corte conservador ese recurso de reposición y después llegaron se llegó a cuestionar desde muchos puntos de vista en primer lugar lo que intentaron es paralizar veían que la resolución judicial podía llegar más tarde y la forma de paralizar la efectividad del acuerdo del pleno para crear esta entidad pública empresarial era solicitar medidas cautelares es decir consideraban que si no se paraba la efectividad del acuerdo podría ocasionárseles perjuicios de impunidad el juzgado de Valladolid lo que dijo es que algo que a nosotros nos parecía evidente la entidad recurrente Aguas de Valladolid del grupo Agbar no tenía ningún derecho a continuar gestionando el contrato más allá de la duración del mismo ni una expectativa ni siquiera de ser él el que pudiera serlo ni tampoco negar el derecho de las entidades locales a gestionar un servicio que les es propio esta medida cautelar por lo tanto se les denegó y Castilla y León que es el órgano superior que también lo desestimó unos meses después la medida cautelar el procedimiento siguió su curso el procedimiento de recurso ante los tribunales del acuerdo del pleno y la resolución en el juzgado de lo de lo contencioso administrativo el pronunciamiento sería la siguiente porque esta es la de la medida cautelar en la que como decía lo que dice el juzgado es que no se puede imponer al ayuntamiento la forma de gestión en el objetivo número de Valladolid en primer lugar llegó a plantearse si siquiera si tenía legitimación para recurrir la empresa Aguas de Valladolid porque como decimos más allá del día 1 de julio de 2017 no tenía ningún derecho a haberse extinguido su contrato no obstante el juez haciendo una interpretación benévola considera que en el ejercicio de su derecho a tutela judicial efectiva le considera legitimado y por lo tanto entra en el fondo del asunto y algo muy importante que antes ha señalado José Manuel lo que enfatiza este juez es que la gestión directa es subsidiaria de la directa en nuestro ordenamiento jurídico no se debe externalizar a través de un contrato la carga de la prueba por tanto se invierte tenemos que gestionar los servicios de forma pública y solo cuando no haya suficientes recursos para dentro de la plantilla municipal o de los medios municipales es cuando se puede acudir a la gestión indirecta es algo que enfatiza mucho el juez cuando resuelve este recurso si pasas a la siguiente José Manuel la sentencia va argumentando por qué considera que el proceso estaba bien hecho considera que el proceso está bien hecho porque el procedimiento seguido es el que corresponde fundamentalmente y sin detenernos mucho porque la sentencia también está a disposición de todos por una razón porque considera el juez que la forma de gestión de un servicio público que es un servicio reservado o de competencia directa de las entidades locales no es necesario demostrar o hacer un expediente de municipalización para como que el ayuntamiento fuera un agente que interviene en la actividad privada por poner un ejemplo si nosotros lo que quisiéramos hacer es gestionar un bar por poner un ejemplo muy sencillo estamos interviniendo en una actividad privada ahí tendríamos que utilizar un procedimiento que en la normativa española que en otros pasos porque estamos realizando el ejercicio de una actividad económica en concurrencia y con el juez que era lo que nosotros defendíamos es no nosotros no estamos realizando una actividad económica en el mercado y tenemos que justificar porque lo hacemos de forma pública y no privada porque nosotros lo que estamos haciendo es el ejercicio de una competencia municipal reservada que es una competencia obligatoria según la ley de bases de régimen local y lo estamos haciendo de la forma que consideramos más eficiente por lo tanto no tenemos que acudir al procedimiento que ellos pretendían que en el que hay que incurriendo en alguna especie en una no estás ingiriendo y actuando como competencia desleal con el sector privado la competencia sobre el ciclo integral del agua es una competencia pública y la forma de gestión la deben decidir con criterios de eficiencia las administraciones públicas por ser muy rápida eso es lo que básicamente va diciendo la sentencia pero es que no solamente es esa cuestión la que se recurrió se recurrió también por ejemplo en la posibilidad de subrogar a los trabajadores de la República Empresarial a los trabajadores de la empresa y esto lo recurrieron no solamente a Aguas de Valladolid sorprendentemente lo recurrió también la abogacía del Estado porque cuestionaban que en aplicación de las leyes españolas se pudiera incrementar la plantilla de las entidades o de las administraciones públicas vía cambio de gestión esta cuestión también fue resuelta por los tribunales tanto en la primera instancia como después en el Tribunal Superior de Justicia y básicamente lo que se argumentó municipalización o el cambio de gestión lo que provoca que esos trabajadores pasen al sector público sino el propio Estatuto de los Trabajadores que en el caso de España dice que cuando se produce una sucesión de empresas sea de empresa privada a privada o de empresa privada a pública los trabajadores tienen derecho a ser subrogados en sus puestos de trabajo en las mismas condiciones que tengan y por eso eso se realizó también también recurrieron al presupuesto municipal considerando que bueno pues si podría haber un desequilibrio en las cuentas municipales porque se adaptaba a un entramiento no había sido previsto expresamente y ahí también lo que dicen los tribunales tanto en primera como en segunda instancia es no se puede argumentar que la gestión directa vaya a lastrar el ayuntamiento porque precisamente fue esa la causa por la que se eligió esta forma de gestión porque esta entidad pública empresarial local fue sectorizada en nuestro ordenamiento jurídico las entidades del sector público se colocan en función de su dependencia bien como administraciones públicas o bien como no financieras en este caso la entidad pública empresarial se consideró como no financiera es decir como decía antes sus cuentas no afectan al las que al devenir de las cuentas del ayuntamiento de Valladolid por lo tanto también los tribunales consideraron que el presupuesto municipal estaba bien aprobado en ese año del 2017 y que no era necesario hacer ninguna revisión si es verdad no se señala en este powerpoint pero hubo una cuestión que si se recurrió y parcialmente regulaba la tasa del agua pero fue una una cuestión de efecto práctico menor porque era un defecto formal que se corrigió y que no dio lugar de ninguna manera a tener que devolver los recibos ni mucho es decir fue una batalla legal en la que como decía o señalaba José Manuel nos sentíamos un poco David y Goliat porque es una empresa muy grande es una empresa con mucha más capacidad desde un punto de vista de datos de gabinetes jurídicos etc a todos los lados ahí se señala también como ejemplo que cuando empezamos a licitar los diferentes servicios y suministros que necesitábamos para gestionar de forma directa por ejemplo el suministro de energía eléctrica también nos lo recurrieron intentando torpedear la gestión directa a base de paralizar los contratos administrativos que pudiera hacer todo se les desestimó el procedimiento la verdad es que conseguimos llevarlo de una forma limpia y no no tuvimos ningún ningún problema más que los quebraderos de cabeza que durante todo este periodo perdona José Manuel dime dime un segundo al hilo de lo que comentabas es muy destacar como en este proceso en Valladolid en concreto que quizás ha sido uno de los procesos más grandes de remunicipación pero en general en todos los que ha habido en España se notó sobre todo hasta el 2017 como la abogacía general del estado estaba un poco jugando del lado del interés privado dado que el gobierno era un gobierno contrario a la gestión directa no era más partidario de las políticas neoliberales de gestión indirecta eso hace por ejemplo que en nuestro caso como el de Zaragoza el poder de esta empresa como consigue que una propia asociación de vecinos haga un recurso el vecino no tiene dinero evidentemente pensamos que ellos habrán hecho el recurso o lo habrán pagado como hicieron una gran campaña con cursos libros y demás de catedráticos alabando la gestión directa frente a la indirecta y achacando la gestión indirecta todo tipo de penalidades hemos visto como la propia asociación vallisoletana de empresarios también se adhiere a su recurso cuando en realidad son los grandes beneficiados ¿por qué? porque ahora cuando la empresa municipal del agua necesita comprar algo o hacer una obra pueden optar mientras que antes las empresas son multinacionales y suelen internalizar todas las actividades es decir ellos contratan dentro de su grupo empresarial todas las actividades una de las cosas que hemos visto y que ahora hemos comprobado que es muy habitual es que las empresas concesionarias matrices lo que hacen es que las empresas filiales por ejemplo en este caso Aguas de Valladolid engorda su contabilidad de gastos a base de pagar grandes cantidades por servicios que le ofrece la matriz por ejemplo el programa informático el programa del control de nóminas la asesoría de menos beneficio y así las cuentas que presenta el ayuntamiento tenga una mayor necesidad de repartir dinero con el ayuntamiento esta es la forma de jugar de las empresas pero a lo largo de esto que acaba de contar Teresa hemos visto como la pelea ha sido constante ha sido dos años de intenso trabajo en un ayuntamiento que tiene una estructura sólida de funcionarios pues ha podido sacar adelante pero es muy habitual que mucha gente desista de estos procedimientos porque se complican bastante debido sobre todo eso a la gran capacidad de comunicación y en todos los ámbitos que tiene estas grandes empresas Continúo si queréis pero en definitiva llegamos al final lo que sería bueno cerrar ahora sería bueno cerrar con una sí un poco de lo que ha sido si todo lo hemos hecho porque consideramos que es más eficiente a pesar de que creíamos que era así tuvimos estas dificultades voy a comentar esta trayectoria desde el 1 de julio de 2017 hasta el día de hoy en algunas cifras para que se vea que yo creo y es fácilmente demostrable que estamos siendo más eficientes ahí hay en la presentación veréis dos noticias que se han recogido sobre la capacidad que ha tenido de gestionar recursos para las inversiones la entidad pública empresarial 13,3 millones de euros en su segundo año que han sido ya 14 millones y medio de beneficios para reinvertir en el agua en el en el en el en el segundo en millones invertidos en este último año en la renovación de las redes con unos acuerdos muy importantes de cara a intentar establecer también nuestros propios controles para no desviarnos de los objetivos previstos con licitaciones como ahora veremos con un ahorro sobre estimaciones de un millón trescientos nosotros teníamos nuestro cierto complejo pensábamos no vamos a ser capaces de obtener mejores precios de una macroempresa como es Agbar que gestiona muchísimas ciudades en eso por exprés servicios y en los suministros de lo que conseguía la entidad aguas de Valladolid y no solamente eso respecto de los municipios del Alfoz a todos ellos les hemos ahorrado un millón de euros porque no solamente se lo ahorra Valladolid en los municipios del Alfoz de Valladolid que también la depuración le prestamos el servicio con la empresa privada tenía que lucrarse o se lucraba de esos servicios nosotros a pesar de tener un convenio con ellos firmados rompimos el convenio y negociamos perderlo pero no ganamos ni un euro con la depuración de los vecinos del entorno de Valladolid además hemos establecido y son actuaciones sociales diferentes bonificaciones estaba la bonificación de familia numerosa que ahí os aparece pero la hemos reforzado hemos creado una nueva para unidades familiares con rentas inferiores a 1,5 veces el IPREM que son aproximadamente unos 12.000 euros al año la unidad familiar ahora como con ocasión del coronavirus hemos creado dos nuevas para que familias con dificultades y pymes y autónomos que por esta desgraciada situación no pueden pagar la factura vean también reducida al 50% el importe de la factura y los resultados y pasa a la siguiente diapositiva José Manuel y los resultados ahí los veis en inversiones hemos licitado ya 31 millones de euros en lo que va de entidad pública hemos adjudicado 27 y vamos a un ritmo no todo el que deseáramos pero mucho más de lo que se hizo durante la época de los 15 años de la concesión y con unos un resultado en los ejercicios anteriores que ahí veis es decir en el año 2017 que fue solo medio año tuvimos un resultado para invertir en ese déficit que tenían nuestras infraestructuras de 8 millones 13 millones y 14 millones en el 19 y por poner solamente algunos ejemplos de lo que decía José Manuel la atención telefónica y comercial la empresa Aguas de Valladolid por ese Sergio nosotros ahora lo hacemos con una empresa local implantada en Valladolid y nos ha costado en el 2019 233 mil ¿con quién lo tenía contratada la empresa concesionaria? con una empresa de su grupo ¿cuánto pagaba por ese servicio? repito 949 mil ¿cuánto pagamos nosotros? 233 mil pero es que pagaba 1 millón 300 mil euros por planificación económica y de gestión a otra empresa de grupo por asesorías jurídicas por relaciones laborales por asistencia técnica por asistencia comercial por servicios de marketing y por servicios de seguridad 44 mil euros que nosotros no tenemos que pagar todo eso supone que el beneficio que la empresa decía decía recibir que sus beneficios eran en torno a 5 millones a pesar de pagar otros 6 al ayuntamiento de Canon nosotros estamos recibiendo 14 la entidad declaraba unos beneficios de 5 millones y nosotros ahora estamos obteniendo 14 creo que la eficiencia que la mayor eficiencia para la mejora del servicio público en muy lo que lo explico lo podemos gestionar mejor y que desde lo público todo lo que se recauda del agua se queda en el ciclo integral del agua gracias y perdón si me he extendido más de la cuenta y si hay alguna pregunta como decía Esteban tendré que marcharme en unos minutos pero mi correo electrónico está si alguna pregunta sobre este proceso a cualquiera de los que los asistentes quiere formularmela yo muy gustosa por correo electrónico se lo contestaré pero podré estar unos minutos más en esta charla si hay alguna pregunta ahora Bueno muchísimas gracias Teresa y presentación con una excelente información que será de beneficio y seguro van a tener muchas consultas quizás va a haber poquito tiempo ahora para para preguntas vamos a pasar directo al otro bloque pero vamos a poner por supuesto la presentación si nos las permiten tener y el video online y vamos a gestionar para que les lleguen preguntas etcétera que seguro habrá por el tiempo voy a pasar directamente al bloque de terraza y luego vamos a hacer la cuestión de preguntas y también de contexto general pedimos entonces a Ana Hola buenas tardes que tome la palabra Sí hola bueno yo la verdad que muy interesante la la exposición de Valladolid y la verdad muchos 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 parecidos entre la situación en la que se encontraba Valladolid y Terrassa teníamos la ventaja que íbamos un año más tarde o sea que pudimos ir aprendiendo de de los procesos y de las situaciones que se iban encontrando y la verdad es que que con gran generosidad nos 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 acogieron y hicimos un par de visitas con José Manuel Martínez de Teresa Redondo que la verdad que fue muy muy interesante el caso muy igual coincide que también finalizaba la concesión al único que era más mucho más antiguo 1941 y finalizaba el 2016 me saltaría un poco la introducción que yo creo que la parte más legal que le ha explicado muy bien José Manuel respecto lo que la normativa española ya establece y que sí que al finalizar la concesión no es tanto esta esta decisión como como que la propia norma te pide que tienes que hacer un un análisis y buscar cuál es la la forma de gestión más más eficaz y y sostenible entonces bueno igual que en su caso pues preparamos un la memoria del servicio o sea los objetivos y cuál de qué forma tenía que ser el nuevo servicio de abastecimiento en el caso de Terrassa sólo era abastecimiento no con saneamiento como Valladolid y formas de gestión este análisis es un análisis sobre todo de la parte económica y es un 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 análisis técnico y bueno en el que sí que hay muchos factores y en el igual que en su caso pues resultó que la forma más eficaz de prestar el servicio era mediante la gestión directa y en el mismo caso mediante una entidad pública empresarial local el contexto que teníamos en Terrassa era este de que finalizaba la concesión también coincidió con las elecciones municipales cuando faltaban pocos años para terminar la concesión y además también sí que hubo muchos bueno hubo movimientos sociales importantes en la ciudad había la taula del agua la mesa del agua ese día que sí que desde esta entidad sí que se hizo una presión y una un apoyo a la propuesta de que se municipalizara y bien así fue o sea que el sistema más eficaz era el público y así fue hubo también muchos problemas contenciosos administrativos muchos muchos han trabajado muchas cuestiones que tuvimos que resolver y la verdad es que fueron como cuatro o cinco años de preparación desde las preparaciones previas a prórrogas que en nuestro caso tuvimos que hacer y la verdad es que sí que fue un proceso largo y complejo pero bueno también muy apasionante e interesante y que valió la pena por descontado ¿qué más? un poco el proceso que seguimos para no repetir y aportar un poco diferencia respecto a la anterior presentación sí que uno de los trabajos iniciales que consideramos que es muy importante antes de empezar es hacer la preparación hicimos una auditoría técnica de todos los bienes que tenían que revertir o sea hacer el inventario y saber cuáles eran las instalaciones del servicio y en qué estado se encontraban los últimos años de la concesión y todos los estudios preparatorios para la subrogación de trabajadores análisis jurídicos de cuál tenía que ser la de qué fórmula en qué fórmula se tenía que hacer esta subrogación estudios económicos etcétera etcétera hacer esta descripción de cómo tiene que ser el servicio que pues en este caso los objetivos de como empresa pública pues no eran los o sea los beneficios son pues la mejora medioambiental del servicio mayor transparencia mayor participación social etcétera etcétera qué más la situación los meses previos o sea en Terrassa coincidiendo con el Día Mundial del Agua el 22 de marzo de 2018 se aprobó definitivamente la memoria del servicio y se implantó el servicio público pero no fue hasta diciembre al cabo de unos seis meses más tarde que bueno poco más de ocho o nueve meses más tarde que empezó a funcionar la la Taiwa que es el nombre de la de la empresa pública que la verdad es que fue el momento más intenso de preparación sobre todo claro pensando que de un día para otro pasaba de una empresa a otra este traspaso la verdad es que es el momento más delicado y que bueno gracias a que pudimos acordar con el concesionario saliente el alquiler de los locales y de programas informáticos garantizada y bueno y fácil dar continuidad al servicio o sea que es un domingo por la noche que termina el servicio y el lunes a las doce o sea a la a la una de la madrugada empieza el servicio siguiente y tiene que estar todo a punto y pueden haber ya fallos por la mañana hay abonados que necesitan servicios y hay que estar ya a cien por cien sí que también fue muy importante el tema de los contratos a proveedor que no parecen muy importantes pero la verdad es que claro la nueva empresa tiene que tiene que trabajar con las normas del sector público y con todas las grandes ventajas que esto supone como ha explicado Teresa y al haber concurrencia pues puedes tener precios más competitivos pero sí que al empezar quiere decir que los contratos tienes que aprobar primero las memorias hacerla sacar el sí que de entrada era un problema y bueno pero lo pudimos con toda esta preparación previa se pudo ir salvando y y qué más también la bueno se subrogó la empresa saliente pues se hizo se hicieron una serie de acuerdos para la subrogación pero no todo el personal subrogó de manera que también se tenía que hacer nuevas contrataciones un poco más más lentas igual de lo que hubiéramos deseado porque precisamente hay que hacer los concursos y todas las pruebas necesarias y pero bueno con también con mayores garantías y bien la situación actual la habrá en diciembre dos años que funciona la empresa y bueno todavía estamos sinceramente trabajando con algunas cuestiones todavía de adaptación y en pleno rendimiento y bien la verdad que muy muy contentos y bueno con mucho trabajo para para hacer todavía y no sé si no no controlaba el tiempo no sé si he ido muy rápido si hay alguna pregunta o si si queréis que entre más en algún tema concreto si quieres podemos pasar a la sesión de preguntas de modo que se puede profundizar seguramente habrá algunas preguntas incluso sobre la población que sirven y todas esas cuestiones pero yo lo dejaría salvo que quieras decir algo más lo dejaría está bien y además está bien a las 6 hora española que dentro de 10 minutos tendría que salir o sea que podemos hacer es perfecto hacer ahora las preguntas perfecto bueno entonces muchísimas gracias Ana ya le la información porque está publicado el artículo que ustedes hicieron en su momento y seguramente seguiremos conversando pero aprovechemos el tiempo para ver si hay preguntas comentarios y aprovecharlos a ustedes que están aquí con nosotros bueno mientras llegan algunas preguntas yo me estaría ambos los procesos son muy largos y de la presentación de Valladolid queda claro el tipo de cosas que tienen que confrontar que una cosa es decirlo y otra es vivirlo pero quizás lo que podrían en ambos casos comentarnos para el beneficio sobre todo de quienes están en situaciones similares no solo en América Latina pero ciertamente en América Latina y Caribe que nos interesaba mucho compartir la experiencia de hecho el otro día me llevé la sorpresa de que alguien de España me dijo que novedad una militante ambiental española me dijo que lo de ustedes era una novedad y yo digo entonces ni en España quizás se conoce también el proceso entonces un poco de la experiencia de ustedes ¿cuáles serían las dos o tres lecciones centrales que les quieren transmitir? ya algo se dijo a quienes estén en situación de tener que pensar la posibilidad de como han hecho ustedes o incluso como está pasando en algunos países como Brasil México Colombia donde la privatización está arrasando entonces ¿cómo defender a las empresas públicas existentes de estos procesos para evitar que tenga que hacerse todo en un momento futuro? No sé qué quiere comentar Yo he vivido previamente a esta remunicipalización el proceso en aquel caso con necesidad de liquidez para el intento pero detrás de cada caso de privatización no es infrecuente que haya casos de corrupción de hecho aquí hemos tenido una sentencia que a la empresa anterior a la que luego un autojudicial decía que era una organización delictiva o sea que cuando hay privatizaciones de agua en América Latina no es descartar que detrás haya procesos de corrupción para defenderse frente a eso lo que hay que ver es si realmente esa externalización es más eficiente en un servicio con demanda de cementerios salvo que sea necesario hacer unas grandes inversiones iniciales y la administración local no tenga dinero para acometerlas es muy muy improbable que la gestión indirecta sea más eficiente que la gestión directa porque la demanda es cautiva y simplemente hay que prestar un servicio que históricamente han prestado los ayuntamientos desde la época de los romanos con los aconductos por ejemplo que empezaron siendo públicos o en mi pequeño pueblito de León el agua la prestaba a una entidad local que ni siquiera era ayuntamiento entonces hay que ser consciente de que sí que se puede hacer pero a la hora de enfrentarse nos enfrentamos a grandes intereses económicos que eso por ejemplo explica que en España apenas había habido ninguna noticia que ha recogido el caso de Valladolid de Terrassa porque es una información que no interesa a los grandes intereses de poderes económicos que son los dueños de los medios de comunicación por eso no se conoce no se conoce el resultado efectivamente yo creo que es así la mejor forma es demostrar que es un sistema de gestión más eficiente y si el caso de Valladolid puede servir para algo es porque de verdad nosotros sabíamos que este negocio para algunos del agua es rentable nos imaginábamos que si había tanta presión por continuar en manos privadas era porque era rentable pero no nos imaginábamos que tanto no nos imaginábamos en nuestras previsiones y las pueden consultar en la página web nosotros teníamos que endeudarnos para poder hacer las inversiones no resulta que a esta fecha no somos todavía capaces de invertir todo lo que genera porque genera mucho más de lo que creíamos porque hay esos 4 millones que para la empresa no eran que ahora están en manos de Valladolid entonces se trata de ver de ser capaz de escudriñar cuál es el verdadero negocio que se mueve detrás demostrar que si esos recursos en manos públicas se ponen encima de la mesa todos los ciudadanos se van a ver favorecidos y yo no demonizo la gestión privada ni demonizo las concesiones de hecho bueno pues ahora estamos en proceso de adjudicación de una concesión para la planta de tratamiento de residuos porque en este momento por razones que necesitarían otra charla es más eficiente que en este momento es más eficiente una concesión en Valladolid para el tratamiento de residuos pero es posible que mañana no y si fuera necesario debería acudirse a ese rescate de la concesión pero no por un criterio puramente político sino porque no puede ser un negocio el agua o no puede ser un negocio el medio ambiente y en el caso de que no se pueda gestionar a lo mejor no todos los municipios pueden gestionarlo pero que no se asusten por las dificultades es la única lección que nosotros podemos darle porque dificultades va a haber muchas pero se puede con ellas si el ayuntamiento no pone medios para que los técnicos podamos trabajar pues no es fácil pero poniendo medios enseguida se recupera la posible inversión que se ha hecho en tres técnicos que se contrató un año y medio en Valladolid hace ya muchos muchos meses que esas tres contrataciones están súper amortizadas en Valladolid tenemos medios que no nos estén engañando como es lo habitual de la misma manera que si el servicio se presta de manera directa necesitamos que haya un control en esa gestión porque los empleados públicos tampoco somos hermanos de la calidad y hay de todos los empleados públicos la acaban manipulando a su favor yo viví en algún otro ayuntamiento donde el coste de la gestión directa era muy cara porque se habían puesto los empleados con unos convenios colectivos que habían negociado etcétera es decir es muy importante que sea cual sea la forma de gestión haya un control teniendo claro que el objetivo último siempre es conseguir la mayor rentabilidad y la mayor calidad para los ciudadanos que es el sector público ya sea gestión directa o indirecta pero como decía antes cuando la gestión de los servicios la tienen sencillos de prestar como el del agua cualquier pequeño pueblo de España ha prestado durante decenas cientos de años el agua de manera directa y he sido en los últimos años en el caso de mi pueblo en los últimos 20 años cuando se ha privatizado pero no porque antes funcionase mal funcionaba bien pero resulta más cómodo y a lo mejor también porque a alguien le dan algún regalo más o menos grande por prestar el servicio en directo porque hay mucho dinero detrás de las concesiones de agua cuando Aguas de Barcelona vendió una parte importante me parece que a Canal de Suez los beneficios que realmente claro eran enormes cuando París y Berlín recuperan el agua pagando la concesión pagan una enorme cantidad de dinero creo que 400 y 600 millones de euros aproximadamente para recuperar para rescatar la concesión y aún así le resulta rentable es decir hay muchísimo dinero en un servicio en el que debería ser prioritario el interés general frente al beneficio empresarial Sí, sí totalmente de acuerdo y bueno una de las grandes diferencias aparte de esta mayor eficiencia también clara es el control que desde el ayuntamiento o sea que sí que no hay color con el control y el conocimiento de lo que es el servicio de abastecimiento al tener una empresa pública o sea que a la hora de preparar los presupuestos ver la ordenanza de tarifas o lo que sea la verdad es que es del propio ayuntamiento y de acceder a la información pues esto es está claramente muy diferenciado también bueno sí que también recordar en caso de que haya concesión que el titular es del ayuntamiento de manera que también hay instrumentos para tener control y preparar unos pliegos que 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 ayuden a a tener este este control y información y toma de decisiones concesión que tiene muchos años para adelante y o hay que hacer una nueva concesión pues también también hay maneras de de ejercer el control que muchas veces no no se no se utiliza esta esta herramienta muy bien muchas gracias tengo que despedirme perdona este momento tengo que despedirme repito si puedes dejar a los asistentes mi correo en cualquier momento yo respondo las preguntas que queden pendientes porque tengo que marchar ahora perfecto yo de hecho también aprovecho para para despedirme porque también tengo que irme lo siento que ha pasado ya en seguida el tiempo también a vuestra disposición por cualquier duda o cuestión que lo haremos junto con el video ¿no? muchas gracias a ustedes bueno puede ser que haya algunos otros comentarios pero yo quería darle ahora la palabra a Edurne Bagué que yo la presenté a medias al inicio Edurne estaba haciendo su doctorado y allá por inicios de 2018 no no en 2017 inicios de 2017 creo que fue conversamos sobre la posibilidad de publicar las experiencias que estaban teniendo lugar en España incluyendo la que ella estudiaba en específico que era la de Terraza y de ahí salió ese número de los cuadernos que hemos circulado y posiblemente saquemos algún número más en el futuro pero quisiera entonces pasarle la palabra por un periodo a Edurne que ahora es doctora felicitaciones doctora Bagué terminó su doctorado en México para que ella nos pudiera hacer un resumen que luego en una sesión posterior que vamos a hacer ella podrá ampliar más ya vamos a anunciarla pero es muy importante lo que ella estudió y como lo planteó en su tesis y en su trabajo porque lo de Valladolid y lo de Terraza y como también lo mostró José Manuel en aquel mapa es parte de un proceso más amplio y también de un proceso político que tiene lugar en España que da lugar a muchas lecturas la de Edurne es posiblemente una de ellas aunque ella rescata las varias lecturas que se han hecho de ese proceso y lo que a mí me interesa destacar que no lo dije al inicio es que hay una relación de ida y vuelta con América Latina particularmente con Sudamérica aprendizajes mutuos Edurne rescató eso en su trabajo como algunas de las cosas que pasaron en España fueron inspiradas por procesos que hubo en Sudamérica desde fines de los 90 y sobre todo en los años 2000 y ahora nosotros llamando a los colegas y amigos de España para ilustrarnos sobre las lecciones que ellos nos pueden transmitir para lo que estamos viviendo en América Latina yo creo que esta relación de ida y vuelta hay que rescatarla mucho y creo que Edurne lo hace muy bien no hay demasiado tiempo pero yo pido que Edurne tome la palabra y nos haga una síntesis ahora que luego le daremos más seguimiento Bueno os voy a compartir la presentación ¿se ve bien? Sí, ahora sí Sí Vale Bueno la tesis era muy amplia y sí hablaba mucho contextualizaba mucho ¿no? en qué momento surgieron los procesos de remunicipalización que han apuntado tanto Valladolid como Terrassa ¿no? las candidaturas y los procesos electorales del 2015 en un contexto post-crisis de efervescencia del municipalismo pero hoy quería o sea sí que voy a nombrar esto pero para mí era bastante importante también apuntar temas que han salido durante las dos presentaciones desde un análisis ya bastante sintetizado ¿no? y era que por un lado como se ve aquí al final ¿no? que lo que apuntábamos del contexto ¿no? que la crisis sirvió de catalizador para que se generaran esas especies de conectividades con los procesos que se habían estado dando en América Latina en el principio de los 2000 ¿no? y por lo tanto impulsó como dijo José Manuel y apuntó ¿no? que desde el 2015 ha ido como un crecimiento exponencial de interés por la recuperación de servicios públicos ¿no? el agua en su momento fue como muy importante pero no se ha quedado solo en el agua ¿no? y el TNI por ejemplo que va haciendo seguimiento pues se puede ver muy claro en sus informes como el crecimiento exponencial de experiencias de recuperación de servicios públicos de distintos ámbitos ¿no? pero también ese contexto es súper importante para comprender que la remunicipalización también se daba desde unos objetivos y desde unas críticas ¿no? que eran como ejes que también han apuntado ya las presentaciones anteriores era desmercantilizar el derecho humano al agua y desde los movimientos sociales también la gestión participada con mucho énfasis en la transparencia ¿no? todo esto como cosas que no se estaban detectando en los servicios al menos en el servicio urbano de agua existentes y mayoritariamente sobre todo en el contexto catalán de gestión concesionada es decir indirecta o privada pero cuando se empiezan a dar esos procesos de remunicipalización empiezan a surgir unas dificultades ¿no? por una parte de esa recuperación técnica de ese servicio previamente privatizado o esterralizado pero que también unas dificultades cuando una vez eso se ha conseguido para implementar cambios y mejoras ¿no? yo creo que es importante aquí recuperar ¿no? o el hecho de que la remunicipalización no es solo un concepto y eso es un debate pero que no es solo un concepto técnico ¿no? que se limita a la internalización o la re-internalización de un servicio previamente privatizado o esterralizado sino por ese contexto en el que surgen esos procesos tiene que ver también con inquietudes y necesidades de cambio de revisión de qué tiene que mejorarse o qué se tiene que cambiar de estos servicios para que también sean más cualitativos ¿no? por lo tanto no se trata solo de que vuelvan a la gestión directa sino que esa gestión directa también tiene que tener otros valores y otros principios que aseguren esa calidad esa transparencia esa mayor democracia etcétera etcétera ¿no? y esas dificultades pues se ponen muy a la vista en el momento que se da inicio a esos procesos de recuperación a mí eso me parecía interesante rescatarlo y por eso primero este cuadro ¿no? que explica un poco pues cuando se hablaba de desmarcantilizar bueno se hablaba y aún se habla parece que no pero aún existe ¿no? desmarcantilizar el agua o el derecho humano o la gestión más participada y la transparencia pues ¿qué tenía que ver? ¿no? o cómo se entienden esos conceptos ¿no? y lo que se puede ir viendo es que en el fondo se apunta a o sea que estas críticas que se hacía desde la ciudadanía en las plataformas y estos sectores pues van a marcar como elementos que son estructurales del servicio ¿no? y cuando digo estructurales me refiero a que son elementos que caracterizan o que han sido caracterizadores o definitorios o que han del servicio independientemente de su forma de gestión por eso no se trata solo de recuperar la gestión directa sino de aplicar algunos tipos de cambios y algunos de ellos bastante estructurales ¿no? a partir de aquí bueno yo este título Servicio de su época está muy inspirado en un libro de un creo que es un politólogo que se llama Macpherson que hablaba de la democracia de su época pues es un poco eso el servicio es su época ¿no? es necesario para entender o sea cuando yo hacía la tesis pensaba iba a todos los seminarios seguía el caso de Valladolid seguía el caso de Terrassa iba a las formaciones de técnicos iba a los seminarios iba a las jornadas iba a todo lo que había en el 2017 que era mucho y más y siempre salían esos debates esos elementos que han salido expuestos aquí y ahora ¿no? y yo pensaba ¿y esto de dónde viene? y la sensación era que era todo muy descriptivo pero que no se acaba de buscar la raíz de las cosas ¿no? y entonces por ejemplo los elementos que caracterizan ¿no? pues al servicio es que tiene esa naturaleza empresarial ¿no? y entonces hay que entender de dónde viene esa naturaleza empresarial y que por un lado tiene que o justifica o explica o nos ayuda a entender que porque tiene esa presencia de los actores privados que no son nuevos o en Cataluña no son nuevos en las grandes ciudades no son nuevos ahí retomaría al final una cosa que ha apuntado ahora José Manuel la final también los factores de corrupción y clientelismo ¿no? y cuando hablo de su naturaleza empresarial es como gerencial empresarial que está como muy vinculada a un servicio que funciona muy de espaldas al resto de la sociedad muy autónomo del mismo ¿no? también con un sistema de organización y toma de decisiones que está bastante centralizado y bastante jerárquico y que es bastante poco transparente sobre todo cuando estamos hablando de procesos de remunicipalización y por lo tanto experiencias con concesionarios privados pero que esos esos males por decirlo de alguna manera también los podríamos encontrar en algunos servicios públicos ¿no? por eso la remunicipalización dice sí, sí, público porque nos da herramientas pero no es solo que sea público es que hay que ir más allá entonces eso se relaciona con este cambio cultural de la relación con el agua ¿no? de repente cuando emergen los sistemas de abastecimiento urbano pues cambia la concepción del conocimiento válido sobre el agua cambia la relación del gobierno del agua lo que apuntaba Juan José Manuel o sea había instituciones de manejo público del ayuntamiento cuando vamos a sobre todo los años 50 pero también previos ¿no? que eran pues de lógicas comunitarias y como conectadas con el conjunto de la sociedad y luego un servicio que ahora tiene que estar pensando en cómo se conecta el impacto ambiental pero que cuando se concibió como tal eso no se tenía en cuenta para nada ¿no? y eso se vincula pues con ese auge ¿no? de todos los que son los sistemas institucionales ¿no? y entonces aquí también pues tiene que ver que tiene que ver con un sistema sociopolítico económico institucional que que se rige mucho por esas relaciones muy directas sobre todo en el siglo XIX que es cuando se implementa mayoritariamente los servicios urbanos de agua entre las élites económicas empresariales en el caso de Terrassa los industriales son muy claves pero no solo en Terrassa y como esas élites políticas tienen eso de acceso directo también con los espacios de decisión política ¿no? hoy les llamamos lobbies hoy les llamamos corrupción pero esas relaciones están en la matriz también de todo el engranaje ¿no? y son cosas que ahora se están poniendo en duda son cosas que se quieren rectificar y ahí volvemos a que no es solo recuperar un servicio sino que implica cambiar cosas y eso que conlleva pues guerras ¿no? o sea con dificultades y las sensaciones que han descrito perfectamente cuando yo preparaba la presentación también estuve a punto de ponerlo ¿no? es una guerra de David contra Goliat constantemente ¿no? y por lo tanto diríamos que en el servicio municipal de agua o en el servicio urbano de agua lo que vemos es como un reflejo también del sistema político social institucional por eso es importante el contexto en el que surge en el que surgió el servicio como tal en un concepto y por eso es importante cuando se están dando las remunicipalizaciones ¿en qué contextos? porque nos está hablando de que se necesita cambiar se necesita renovar y ese servicio tiene que adaptarse a las nuevas realidades institucionales y sociopolíticas y económicas entonces básicamente resumiendo mucho todo lo que han explicado hay esa presencia de los actores privados sus privados y sus capacidades que no son nuevos han ido cambiando mutan no mutan pero están allí y están muy desde el principio hay guas de Barcelona en Barcelona está desde 1867 si no voy mal o 1870 ni nada hay guas de Tarraza está desde 1842 o sea nos digamos que hay como toda una trayectoria que luego se va mutando ha habido movimientos que tampoco entraré ahora a explicar pero que son actores que acumulan un nivel de recursos eso también ha salido ya en las dos presentaciones tanto humanos como económicos que pasan por encima de los recursos que tiene y las capacidades que tiene la administración pública local y eso va amparado por marcos legales que son favorables y que aparte hay un resultado o una consecuencia que es la capitalización del know-how pero que esos marcos legales es claro que están a favor del emprivado ¿por qué? porque para externalizar un servicio los procedimientos no son igual de complejos porque el hecho de que se tenga que justificar que el público directo es más eficiente es abrir la puerta a la posibilidad de recuperar un servicio pero es ponerlo en duda de entrada por lo tanto no es favorable a la gestión directa en sí es la herramienta que se está teniendo para poder recuperar un servicio y luego también bueno lo que ha salido también de los techos de déficit que tenemos las administraciones locales eso también las debilita un montón en términos de capacidad tanto de adquirir asesoramiento legal como de contratación como o sea que realmente hay toda una descompensación en relaciones de poder que es bastante estructural el corrupción y el clientelismo eso que es una parte de los elementos definitorios del servicio pues también acaba siendo lo que se mueve porque de repente todas esas demandas sin tener sentido las de Valladolid eran muy claras en Terrassa como había como esa ambigüedad o en Barcelona que venían de contratos muy históricos todo era como muy que todo el mundo podía tener razón y todo se tenía que mirar mucho no sé cómo pero en Valladolid eran concesiones pues más actuales y aún así sin tener derecho a quejarse se quejaban y se montaba el pleito porque al final lo que decía José Manuel detrás hay intereses políticos hay intereses económicos y eso está ahí y no es solo desde el neoliberalismo sino que forma parte también de todo ese escenario y por eso la estructura es tan desfavorable a la administración y tan favorable al actor privado y es el sistema normativo y jurídico que tiene que ver con eso con lo que he comentado esas son como las dificultades centrales en el proceso de recuperación también hay luego las dificultades cuando uno quiere ya poner en marcha el servicio pues mejorando varias de sus aspectos y yendo como a avanzar hacia una nueva revisión de lo que se entiende por calidad del servicio y yo veo ahí como conclusiones que son yo creo que también que sirven para concluir bastante de toda la sesión porque recogen bastante cosas que han ido saliendo creo que lo que acabo de apuntar de una forma más abstracta y analítica recoge elementos para comprender a qué se enfrentaban y todas esas casuístes que les fueron pasando tanto Tarasa como Valladolid que no son únicas que les pasan a casi todas las personas bueno las entidades o municipios o administraciones que quieren pues recuperar esos servicios luego también creo que es importante esa relación de la naturaleza empresarializada y la presentación de la presencia de estos actores que son fuertes y esa visión mercantil del servicio y eso es un hueso duro de roer porque cuesta mucho porque el servicio cuando se implantó se pensó como servicio de abastecimiento actual su matriz es lo que surgió a finales del 18 y principios del 19 y surgió desde las lógicas empresariales de todo o sea era el momento en que todo se entendía desde lógicas muy empresariales incluso de gestión muy privada de lo público por eso también hablo de la estructura política institucional y la noción de lo público un debate de una noción que está en debate porque se está también reformulando y está viva y que es parte de por qué ahora se concibe que el servicio tiene que ser diferente y que son batallas que son complejas porque son eso de desigualdad de una relación de poder muy desigual y que demandan mucha energía y voluntad al final los técnicos municipales que hacen frente a eso los movimientos sociales les echan más horas de las que tienen de naturaleza o por las cuales se los contrata y depende mucho de que al final ese equipo quiera y pueda hacer frente a eso con unos recursos bastante debilitados y que cada victoria por lo tanto es un éxito frente a una maquinaria que no está pensada para que eso pueda ser así y por eso es importante pensar cambiar o modificar o mejorar se me ha pasado dos cosas que son importantes y se me acaban de ir y bueno eso que apuntaba José Manuel este patrón también se da en pequeñas poblaciones y he analizado grandes ciudades y es cierto que vas viendo que no es lo mismo por ejemplo Cataluña tiene tradición de gestión indirecta o sea tiene mucha empresa que tiene que ver también con una lógica de la economía catalana que es muy industrial donde el siglo XIX justamente la revolución industrial pues era un motor muy importante ¿no? y en cambio es cierto que los porcentajes en el resto del estado varían y no son iguales o sea no estamos es al revés ¿no? la presentación de la comprensión de servicios como el agua es mucho menor pero habría que verlo bien porque yo sospecho que sí que en Cataluña también es diferente y que esas externalizaciones también son más nuevas y sí son mucho más efectos del neoliberalismo en sí algo que creo que es súper importante que es que cuando hablaba del marco normativo se ha hablado de la ley de bases de régimen local pero también está la sal ¿no? que es la del techo de déficit todo eso debilita al final a la administración o sea la administración tiene unas competencias de base o sea la gestión de este servicio como nos ha comentado Teresa es una competencia estructural básica y principal de los ayuntamientos o de las entidades locales y sin embargo estructuralmente estas entidades no pueden hacer frente a todas las batallas que se están generando y eso debilita hay mucha gente que se lo plantea le ve los cuernos al toro y se va porque miran las infraestructuras que tienen como municipalidad y hay municipios que directamente lo tienen que gestionar las diputaciones o sea que hay todo un punto ahí que también es un debate de fondo que es las condiciones en las que se encuentran también las entidades locales para hacer frente a algo que son competencias directas y principales ¿no? y yo aquí lo cerraría como recogimiento un poco ya más analítico ya lo he dicho y muy rápido o sea eso está mucho más explicado cuando hice la tesis o sea eso es un súper resumen pero creía que a lo mejor quedaba bien para cerrar porque es como ver de forma simplificada y analítica todo lo que ha sido la descripción de los casos las complejidades las batallas ¿no? y todo lo que se ha ido dando durante las presentaciones y ya está muchas gracias muchas gracias muy bien sí yo creo que también un tema que cabe no digo discutir ahora pero sí destacar porque hay parecidos con procesos en América Latina que mientras se enterraza sí perdón se me olvidó otra cosa que hay muchos procesos que son muy parecidos a lo que está sucediendo en América Latina pero yo creo que hay dos elementos importantes con respecto a América Latina que sí que tiene que haber en América Latina de forma mucho más diría yo descarada que es el espolio y el extractivismo o sea la visión muy extractiva que tienen ¿no? y desde el neoliberalismo y desde las lógicas de la globalización pero también detrás de todo eso lo que hay también son relaciones de colonial o sea coloniales ¿no? de ir a buscar espacios de control sobre recursos que son estratégicos ¿no? eso pero que entonces se da la idiosincrasia o la casualidad o bueno no la paradoja de que nos estamos encontrando con cosas parecidas a pesar de que hay escenarios de fondo que a lo mejor son bastante diferentes ahora sí que ya están gracias muy bien muy importante también pero yo quería hacer hincapié en otro tema que es que los dos casos Terraza y Valladolid tienen una diferencia interesante que uno ha visto en América Latina en algunos lugares incluso por ejemplo en Argentina donde un proceso como el de Valladolid posiblemente tuvo menos que ver con una movilización popular con una movilización de la sociedad y más con una iniciativa de actores políticos incluso desde dentro del ayuntamiento en cambio en Terraza sí hubo una movilización popular muy amplia muy diversa con proyectos diversos que tú cuentas muy bien en tu trabajo y será tema de otra charla y eso es muy importante también poder ver esa diversidad de actores no siempre la remunicipalización o reestatización o lo que fuera es el objeto de un mismo tipo de actor y esa es una lección bien importante también a veces ni siquiera ha habido movimientos sociales apoyando el proceso y se ha logrado hacer y en otros casos ha habido una movilización popular que ha tenido por lo menos un papel importante y el resultado parece ser similar esa es una lección comparativa que creo que vale la pena rescatar perdón bueno de mi parte muchas gracias perdón don José Esteban perdón don José Esteban es que no me quedó claro en Argentina no hubo movilización es así como entendí si no no quiero hablar ahora quiero dejar los últimos minutos para que podamos seguir con los colegas pero sí efectivamente hay un caso donde hubo otro donde no y un poco veo un paralelo con estos dos casos de Valladolid y Terraza pero lo de Argentina lo dejamos para otro día y lo charlamos tranquilos también por otro día para que me quedara eso está bien sí muy bien gracias pero creo que puede haber preguntas para José Manuel o para Edurne o comentarios y si no le quisiera dar la palabra por si José Manuel quiere cerrar estoy viendo una pregunta de Jennifer que pregunta si se han realizado remunicipalizaciones del agua con contratos vigentes no no soy consciente de que eso haya pasado en España todavía sé que ha pasado por ejemplo en otras ciudades como París y Berlín también con el metro en Londres con algunos tramos del metro del metro en Londres pero los procesos que ha habido en España del agua tampoco hago un seguimiento de ellos no soy consciente de haber visto ninguno que se haya hecho con contratos vigentes pero sí que lo tengo estudiado en mis trabajos eso es posible es decir rescatar un servicio se puede rejatar anticipadamente incluso sin coste. ¿Por qué digo sin coste? Porque en nuestro ordenamiento jurídico, también supongo que en algunos de América Latina porque sean parecidos, por nuestro origen latino, el reequilibrio económico de los contratos está permanentemente en boca de los contratistas, pero pocas veces es la Administración la que reclama el mantenimiento del equilibrio económico a favor de la Administración. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo tener una concesión de agua hecha para 40 años, 20 años, y que el estudio económico inicial plantease recuperar unas inversiones durante un periodo de tiempo con unos ingresos y unos gastos estimados. Pero si a la vista de la evolución de ingresos y gastos, la recuperación de la inversión se puede anticipar porque se haya producido previamente ese equilibrio económico de la concesión entonces es la Administración la que tiene que reclamar. Nosotros hemos vivido durante el periodo en el que el agua fue privada en Valladolid, tuvimos 11 pleitos en el que la empresa nos reclamó reequilibrio económico a su favor, porque decía que perdían dinero o que no ganaban lo previsto. Esas reclamaciones del equilibrio económico son permanentemente permanentes, constantemente, en España. Todas las empresas concesionarias de agua, de autopistas, de gas, de cualquier cosa, están permanentemente reclamando la Administración reequilibrio económico. Jamás lo hace la Administración, nunca lo ha hecho. Nosotros en la mayoría lo vamos a hacer por primera vez con un aparcamiento subterráneo. Con esta misma vía, muchas concesiones de agua, yo he conocido alguna en España donde he planteado que el equilibrio económico estaba roto a favor del Ayuntamiento, por lo tanto tenía que recuperar el agua porque ya estaba pagada la inversión inicial. He vivido dos procesos, uno directamente, planteé esa solución, políticamente fue desestimada. Posteriormente la alcaldesa que la desestimó está en un proceso judicial acusada de corrupción. Bueno, mira, también hay estas preguntas que están diciendo. Lo de las denuncias en arbitraje internacional, yo creo que no, yo no tengo conciencia de que hayan pasado, no sé, José Manuel se sabe. Pero también es que eso tiene que ver también con, o sea, por ejemplo, yo he estado con contratos nuevos y eso tiene mucho que ver con cláusulas de contratos nuevos, ¿no? Los BITs, ¿no? Y por qué Producto Arrasa no tenía ninguna cláusula que tuviera un BIT y no sé si Valladolid la tenía o no. España en contratación pública no está, en Europa no está admitida en la contratación pública, no está metida estos procesos de arbitraje, ¿no? Solo en España hay arbitraje en contratación pública. Las contestadas son de la Administración como en muchas legislaciones hispanoamericanas. Recuerdo el caso de Buenos Aires contra Aguas de Barcelona de hace ya muchos años, donde sí que se planteó un rescate un poco a las bravas de la confección de Buenos Aires y sí que quiero recordar que Aguas de Barcelona acudió a un sistema de arbitraje internacional pero en España no conozco ningún caso y además nuestra legislación tiene otras vías. En el caso de que una empresa entienda que una administración excede el uso de sus potestades públicas, está la jurisdicción ordinaria. No está la vía de arbitraje. De hecho, la administración no puede transaccionar con los bienes públicos. No podemos pactar más allá de lo que marca la ley. Y esto de los incumplimientos de los contratos, bueno, es uno de los mecanismos, ¿no? Ahí había como tres tipos de mecanismos para recuperación y uno podía ser incumplimiento de los contratos. De las posibilidades de recuperar concesiones de agua en vigor, una de ellas es el incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales cuando ese incumplimiento en el pliego se excepciona con la resolución. Por ejemplo, cuando la empresa contratista me está engañando en los datos económicos que me está facilitando o no me lo facilita, por ejemplo, ¿no? O cuando está dejando de prestar adecuadamente el servicio porque no hace los controles. Es decir, si yo tengo una empresa que está incumpliendo, lo que no puedo hacer es directamente como primera actuación ir es resolver el contrato donde hay que iniciar expedientes de penalizaciones de multas positivas previas para obligarle a cumplir, porque la primera regla es obligar a cumplir a las empresas. Hay un tema que quizás se podría ampliar de algo que dijo José Manuel y que tiene algunas cuestiones de mucho interés para nosotros. Así como se sospecha que posiblemente la participación de esa asociación de vecinos de Valladolid solo pudo tener lugar con apoyo posiblemente financiero de la propia empresa debido a los costes. Queda claro en algunos lugares, bueno, creo que tiene que ver con algo más amplio, que creo que se nota en España y se nota en todas partes. Ustedes hicieron clara en la presentación con... ¿No? Y la privatización... ¿No? Y la privatización... No fue necesariamente la derecha, quizás pueden decir algo, pero además tú mencionaste, José Manuel, el papel de intelectuales a quienes se contrató para que escriban libros y seguramente den clases y no sé qué, favorables a una de las posturas. En este caso, la maldad de lo público y la bondad de lo privado, para ponerlo en términos simples. Eso va más allá. Sabemos que la propia Ackbar contrata intelectuales que en alguna época fueron de izquierda y quizás hoy son gerentes, por ejemplo. Como una forma de... Sería bueno hablar un poco de eso, porque creo que eso le agrega textura a un debate que muchas veces es polarizado y quizás no es tan polarizado en ese sentido, ¿no? Bueno, eso lleva a lo que ya hablaba yo de la capitalización del know-how. Es decir, cuando tú debilitas y pauperizas de recursos toda la administración o la institución pública, por ejemplo, en investigación, doctorados, másters y tal, en agua, la mayoría están en manos de Ackbar. Entonces, todo ese conocimiento se genera desde las lógicas que tiene este actor privado. Y luego, esta gente que tiene, pues, una legitimidad para poder dar cátedra, pues, va explicando también eso. No solo los que ya vienen de antiguo, por decir de alguna manera, no vamos a decir nombres, pero yo intuyo por donde va José Manuel. También las nuevas generaciones o el background más mayoritario está muy copado por esos actores. Y eso, pues, claro, también hace que todo ese conocimiento que se va generando no ponga en discusión o que solo se vaya centrando en todo lo que tenga que ver centrado en los intereses de ese, que al final, es el que está financiando la investigación. Bueno, financiando entre comillas. Eso sería otro debate de cómo está todo. Pero bueno, diga sin que hay una parte importante de eso. Bueno, el agua, como cualquier otro sector económico, pues, tiene muy mucho dinero y las personas que tienen un negocio de ello, pues, pues, quieren utilizar todas las herramientas a su alcance para poder favorecer sus intereses. No pasa con el agua, pasa con el todo, ¿no? Yo qué sé, pues, la lucha entre las energías renovables o los fósiles, ¿no? Pues, pues, siempre es una lucha de poderes económicos. Al final, el mundo se mueve, entre otros motivos, por dinero y la presión de las grandes multinacionales, que son enormes empresas, porque no vimos que está la de Agua de Barcelona, ahora está Canal de Suez, que es la gran, la empresa matiza la de Agua de Barcelona, ¿no? Domina el 80% de la empresa. Pues, su capacidad para influir en todos los ámbitos del poder, de todos los poderes del mundo, ya son enormes, pero pasa con todas las multinacionales. Ahora mismo yo diría que en el mundo no asistimos ante una lucha entre la clase obrera y la clase empresarial, sino entre multinacionales y el resto de la sociedad. De hecho, comentaba al principio que las pymes, las empresas de Valladolid, pymes y no tan medianas empresas, son las grandes beneficiadas del proceso, en cuanto que nosotros, al ser un servicio público, vamos a contar mucho más, a contratar en mercado libre, con concurrencia pública, con estas empresas que son las grandes beneficiadas, mientras que las grandes multinacionales acotan a su ámbito de trabajo, a su grupo empresarial, ¿no? Entonces, yo creo que hay, en el espacio del agua, como en el de las energías, con el de la agricultura, en todos los ámbitos, vivimos en un escenario de lucha entre las grandes multinacionales, que tienen un enorme poder económico, y en esa lucha, por otro lado, están los estados, que cuanto más débiles sean, mejor para estas organizaciones, y una sociedad a la que vamos comiéndole la cabeza, a la que vamos reeducando, a través, o llevando nuestros intereses, a través de las diferentes técnicas de denominación social que han puesto en manifiesto los filósofos franceses y americanos, Chosmi y otros, ¿no? Entonces, yo creo que eso no es patrimonio solo del agua, sino que es, en general, una lucha entre los David, que ahora son multinacionales, y los estados, más o menos grandes, y los ciudadanos también. Muchas gracias. Yo no sé si mis colegas, Oscar o Ariel, quieren hacer algún comentario de cierre. Ya estamos llegando al límite del tiempo. Bueno, muy breve, agradecer a Edurne, tanto como a José Manuel, y también a la compañera, se me fue el nombre, Esteban, ayúdame. A Mar... Teresa y Ana. A Teresa, sí que nos ilustraron con esas interesantes presentaciones sobre, en este caso, situaciones muy particulares en ambas lugares en España, y un poco el resumen que hizo el lunes sobre sus estudios, sobre sus tesis, que nos permiten, pues, trazar una hoja de ruta para ver si podemos emular de alguna manera, en algunos países de América Latina, la experiencia de ustedes en España. Así que, por mi cuenta, agradecer ha sido súper útil, muy ilustrativo, muy gráfica, las presentaciones, y creo que nos permiten conceptualizar un poco más nuestro trabajo, a partir de tanto la experiencia de Valladolid, como de Terraza, así como algunas orientaciones que, como resultado de su investigación, hizo Edurne, su tesis de doctorado. Así es que muchísimas gracias por parte de la Internacional de Servicios Públicos, esperando que no sea la primera ocasión que tengamos la oportunidad de dialogar más sobre estas experiencias, sobre estas nuevas prácticas. Así es que tenemos mucho que seguir discutiendo en los próximos tiempos. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias a vosotros, un saludo y a vuestra disposición. Quisiera terminar con una referencia que no hemos tenido en cuenta, que es los objetivos de desarrollo sostenible, que tienen uno de sus objetivos, precisamente está el agua, y en esa línea deberíamos también trabajar para que la gestión del agua sea una combinación de actuación pública y privada, aunque la gestión, entiendo que la gestión pública, al menos el control público, tiene que ser muy eficaz, sea cual sea la forma de gestión, aunque sea la propia gestión pública, como decía. Es necesario que ese control sea efectivo, tanto para empresas privadas como para empresas públicas, y sea un control que tenga como objetivo conseguir esa ideal de objetivo de desarrollo sostenible, de agua limpia y de calidad para todos. Sin duda, este es un tema muy interesante que también estamos trabajando desde nuestra coalición conjuntamente entre la red Waterland, la Confederación de Trabajadores de Agua y Sanamiento de las Américas, y la ISP. José Manuel, ese es un tema primordial para nosotros, y claro que sí, vamos a debatir próximamente. Sí, yo también por mi parte agradecerles a todos los expositores, siempre es un placer compartir este espacio, y sin duda vemos también, observamos que los problemas no tienen fronteras, y son similares en todos lados, y las peleas también son similares en todos lados, y sin duda este es el objetivo número 6 de los objetivos de desarrollo sustentable, que también incluye saneamiento, y tenemos la misma visión. Pero sin duda la universalidad, al menos desde la experiencia que tenemos acá, se ha logrado mucho más desde lo público que desde lo privado. Me gustaría pediros un favor, está comentando Óscar Rodríguez, el tema de Chile, la pelea en Chile con el contrato de Osorno, me gustaría recibir alguna información, aunque sea un artículo de prensa, sobre el tema, porque me gusta estar un poco enterado de estos temas a lo largo del mundo, especialmente en América Latina, que la sentimos tan cerca también nosotros. Bueno, y también dar las gracias por habernos invitado, y por haber podido pues también, ¿no?, aportar algo a estos debates. Muchas gracias a Esteban, y a ISTP, y a Contaguas. Y bueno, pues hasta la siguiente. Muchísimas gracias por todo el conocimiento, y yo desde Costa Rica les agradezco porque esto hace que podamos apoyarnos en lo que ya han vivido, y poder tener un frente más firme, más visionario. Muchísimas gracias, y para mí ha sido un privilegio estar en esta charla. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, excelente. Y sí, como decía Oscar, no es la última, nosotros estamos en una serie de actividades, esperamos contar. Yo estaba hablando con Edurne que vamos a hacer una especie de podcast o de video entrevista, porque hay muchas facetas que obviamente no se pueden tocar en un tiempo tan limitado, se pasaron un poco por encima por necesidad, pero creo que el aprendizaje mutuo que estamos logrando en estas actividades es claramente fundamental, ¿no? Académicos, conservadores públicos, que nos dicen cómo se hace, a veces los académicos teorizamos, pero el que tiene que hacerlo y puede contar con qué se enfrentó y cómo lo logró superar, es un conocimiento invaluable, ¿no es cierto? Y por supuesto queremos incorporar en próximas, España ha tenido también movimientos sociales, está en el cuaderno que publicamos, el caso de Madrid, donde se logró frenar el intento de privatización. Entonces vamos también a abordar ese otro aspecto de luchas exitosas para frenar la privatización, incluso hay un movimiento en Andalucía que ha propuesto reformular el concepto de derecho humano al agua que usa Naciones Unidas, porque permite, por ejemplo, o hasta promueve en cierto modo la posible privatización. Y en Andalucía han hecho ahí propuestas. Hay muchas cosas que aprender y el tiempo no nos sobra, pero lo vamos a ir haciendo juntos y ya les informaremos de las próximas versiones virtuales, escritas o de otro tipo. Disculpa Esteban, aprovechemos para anunciar sobre esta publicación precisamente que trata del trabajo que hizo Edurne en España. Ya circularán, Edurne, aún no las tenemos en la mano, ya circularán. Yo tampoco tengo la copia. Vale, vale. Yo en España el año pasado le decía que en España el año pasado coordiné una publicación muy ambiciosa, un tomo muy grande, sobre gestión de servicios públicos locales, en el que se analizan todas las formas posibles de gestión, directas e indirectas, todas las formas, y se analizan las municipalizaciones y los servicios para ello. Entonces es un trabajo en el que tendrá que ser aséptico, es decir, esto es todo lo que hay, todo lo que se puede gestionar. Elijan ustedes en cada caso, en cada servicio, en cada lugar, como va a ser inostenible, pensando siempre en esa mejor acción. Muy bien. Será posible compartir la información en algún momento, la vamos a hacer circular con mucho gusto. Y la trataremos en futuras sesiones de nuestras actividades. Bueno, muchísimas gracias a todos, aquí hay muy lindos comentarios, que luego les circularemos a nuestros invitados de hoy. Muchas gracias por el tiempo, por la dedicación, y a todos los presentes, y nos vemos en el próximo, que será el mes próximo. Hasta luego, entonces. Chao. 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 Gracias.